Ahora en B-Win Combi Plus, las nuevas apuestas combinadas con un solo clic, con cuotas hasta un 30% más altas. Cada segundo es una final. B-Win. Pues ayer estuve en el Santiago Bernabéu y vi algo que no imaginaba ver. Primero déjame explicar que pienso que cuando hablo del Villarreal B con tantos suplentes no es del todo de verdad, porque menos un centrocampista que jugaba su tercer partido en primera división, todo lo demás tenía muchos partidos en sus espaldas. Quizás no sería el once inicial más poderoso que puede poner Marcelino, pero eso de pensar que son una banda de suplentes es lejos de verdad. Y el Villarreal juega muy bien al fútbol. Ahí no hay noticia. Ya sabemos que el Villarreal juega bien. Lo que pasa es que no esperaba el rendimiento del Real Madrid, porque ya habíamos hablado de que poco a poco iba a más en 2015. Y además después de una semana limpia, sin partidos entre semana, ni fue molestado con Champions, digamos, tenía toda una semana libre. Yo imaginaba ver el Real Madrid salir desde el minuto uno con una actitud de jugar de una forma muy dinámica, con un ritmo alto, imponiéndose a un Villarreal que estaba un poco, no digo, rinqueante. Simplemente había jugado jueves, tenía ese partido contra el FC Barcelona en la semifinal de Champions. Yo imaginaba que la actitud del Real Madrid sería salir e intentar arrasar. Y estuve tremendamente sorprendido. Mis comentarios a lo largo de la primera mitad era de que le falta ritmo a este equipo. No puede estar cansado. Simplemente yo creo que habrán pensado que eso era cosa de coser y cantar. Y no lo fue. Pienso que a lo largo de la primera mitad, Cristiano Ronaldo había entrado en contacto con el balón. Yo contaba cuatro veces. Gareth Bale hizo, pues, no del todo bien por su costado. Tiene dificultades en centrar con la pierna derecha. Parezca mentira que sufre tanto cuando le toca centrar. Yo le había mencionado en el descanso a un señor con quien estuve hablando y me decía, no, no, es que centra bien. ¿Te acuerdas de aquel centro temprada pasada que hizo contra el Rayo Vallecano? Claro, si tenemos que recordar de un centro que había hecho bien con su pierna derecha la temprada pasada, quiere decir que no es asiduo los buenos centros del Gareth Bale. Karim Benzema, vimos otro día de Karim cuando no estaba del todo enchufado. No, Lucas Silva, sigo pensando que tiene Lucas Silva que no tiene Illara Mende. No, es que no vi un ramo de dinámico. Dominaba la posesión, eso sí, y territorialmente, pero las llegadas más importantes lo hicieron tal vez en el Vía Real. Una vez terminado el encuentro, pues, intentando hacer una especie de resumen, yo comentaba de que nada más empezar la segunda mitad se notaba que tal vez Carlo Ancelotti había mencionado hay que subir las revoluciones un poco, porque después del gol del Real Madrid, que era un suicidio por la parte de Eric Bailey, tirando a Ronaldo en el área, sí vimos los mejores momentos del Real Madrid. Sin embargo, cuando ya ponemos the highlights, digamos, al final del partido, las ocasiones del Real Madrid, casi todos fueron vía aérea, digamos, centros desde un costado y ver si Cristiano remata o Verán remata o una ocasión de Gareth Bale. En ningún momento vimos el Vía Real desnudado. Pues vino la heroica al final del partido, pero también como Madrid podría haber marcado, también pudo haber marcado el Vía Real. Vieto resbala justo en la media luna del área cuando dio mano a mano con Casillas y también Casillas se produjo una parada fantástica con su mano izquierda, un remate de Vieto. Cualquier cosa podría haber pasado, tanto como cuando la afición del Real Madrid decía pues podría haber ganado el partido, etcétera, etcétera. También la afición del Vía Real puede pensar tres cuartos partes de lo mismo. Por tanto, yo pienso que el resultado ha sido justo. Es un traspí justo cuando vimos el Real Madrid mejorando poco a poco en 2015. Ha sido un resultado y sobre todo un rendimiento preocupante por parte de Ancelotti. Escuchamos pitidos cuando se retiró Isco del treno de juego. Yo tampoco entendí del todo bien ese cambio, porque si estás intentando marcar un gol o encontrar una vía hacia la delantera o intentar marcar un gol, quizás Isco tiene la imaginación y la creatividad suficiente para hacerlo. Yo entendí porque el Bernabéu no estaba del todo conforme. Sin embargo, es de suponer, y normalmente es así, Ancelotti sabrá mejor porque él está viendo el partido desde una perspectiva que le está viendo el público del Bernabéu, ni yo en este caso. Sin embargo, justo es al revés, aplicable al Vía Real, porque después de haber encajado un gol, Marcelino, para mí, hizo una obra maestra. Puso Trigueros sobre el treno de juego en el centro del campo y Vieto hacia arriba. Trigueros dio una muestra de Savoafé en el centro del campo tremendo. Hizo quizás la fin del partido ni siquiera sin tocar un balón. Jugaba muy pausado. Cuando todo el mundo estaba precipitándose con las prisas, Trigueros empezaba a jugar a su ritmo. Y yo pienso que esto marcó el devenir del encuentro. Y estoy seguro que, por una parte, el FC Barcelona está viendo el partido encantado. Y, por otra parte, no preocupado, pero pensando, menudo toro que tenemos por delante en la semifinal de la Copa de Su Majestad.